A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Selamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, En Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pentecostés se asocia más a menudo con la llegada del Espíritu Santo, pero también demuestra la extraordinaria capacidad de Dios para redimir. Para entender cuán asombroso fue Pentecostés, debemos remontarnos a Génesis 11, cuando todos usaban una sola lengua y el pueblo era uno. Su problema no era la unidad, sino la adoración a sí mismos. Dios había dicho que llenaran la tierra, pero en lugar de eso construyeron una ciudad y una torre para hacerse un nombre y evitar la dispersión. Sólo después de que Dios confundiera sus lenguas en Babel, se dispersaron como Él había ordenado. Pentecostés ofrece un contraste asombroso. Los discípulos esperaron en Jerusalén como les ordenó el Señor. La multitud estaba atónita y maravillada al oír sus diferentes lenguas unidas en significado. Les oímos, decían unos a otros, hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esa armonía de alabanza en Jerusalén redimió la confusión de Babel. Y aunque la iglesia también fue dispersada, después de aquello, los creyentes tomaron la persecución como una oportunidad para sembrar semillas para el Evangelio.